Música Trabajadores del salmón de las compañías Aguas Claras, Acuachile y Marin Harvest visitaron esta semana Santiago, donde se entrevistaron con autoridades de gobierno, embajadas y organizaciones ciudadanas. Cuatro sindicatos de la multinacional noruega Marin Harvest exigieron al gobierno y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE que revise el anuncio de esta empresa de cerrar factorías en Chile. Y que ojalá el punto nacional de contacto de Chile se contacte con el punto nacional de contacto de Noruega, que armemos una mesa de conversación, que veamos qué edición se puede tomar por el kilo necesario de nosotros, es no perder nuestro esfuerzo laboral, que no se han despedido los 1.180 trabajadores, que la planta continúe con sus labores, que no se cierre, que no se venda, porque esto, aparte de una crisis que va a perder su fuente para cada trabajador, aquí también hay una crisis social, que el gobierno tiene que asumir. Marin Harvest dice que cerrará dos factorías y varios centros de cultivo porque su producción disminuyó por problemas sanitarios, entre ellos la aparición de la anemia infecciosa del salmón. Pero los sindicatos dicen que la empresa no les ha entregado información oficial. Los trabajadores conversaron con el subsecretario del Trabajo, quien dijo que no tiene confirmación absoluta del cierre de las plantas. Los trabajadores están preocupados ante la eventualidad de pérdida de empleo, de fuentes de trabajo, y nosotros empatizamos con ellos en esa preocupación, les señalamos que el día viernes recién pasado nos habíamos juntado con los directivos de la empresa, que los directivos de la empresa no hayan manifestado su disposición a buscar todas las alternativas habidas y por haber para mitigar al máximo la eventualidad de un cierre de la planta, pero que eso no es un dato dado hoy día, no hay una decisión tomada de cierre eminente y que la empresa está evaluando las opciones y el escenario desde mantener lo que hoy día existe hasta buscar todas las alternativas para ir mitigando el impacto. A Santiago también viajaron los trabajadores de Aguas Claras, que se encuentran en huelga legal y están instando al gobierno y a los empresarios a que negocien y resuelvan el problema político y social que se ha generado en el sur de Chile. La empresa está absolutamente cerrada a no negociar, no quiere conversar con el sindicato, está utilizando diferentes maniobras para eliminar el sindicato y no tener la voluntad de querer negociar en base a la propuesta también de los trabajadores. Creemos también que lo de Mary Harper no es menor, hay un aviso de 1.280 trabajadores a despedir de aquí a junio. Consideramos que esa es una gran irresponsabilidad por parte de la empresa puesto que son ellos los que contaminan y no los trabajadores. Los trabajadores aquí pagamos el costo mayor de una irresponsabilidad por parte de la industria salmonera y también por parte de fiscalización y por parte de regulación del gobierno hacia esta industria. El sindicato está demandando el no cierre de la planta, que el gobierno intervenga y conforme una mesa tripartita tal como la recomienda la OIT y un salario mínimo de 350.000 pesos. Frente al Palacio de la Moneda, las mujeres trabajadoras del Salmón denunciaron la represión y los malos tratos que han recibido en este proceso de huelga. En este momento estamos pidiendo que el gobierno se ponga al tanto de todo esto que está pasando. Nuestra demanda es por nuestros sueldos, que queremos un sueldo digno. Estamos reclamando por nuestros sueldos y por la represión que hemos sufrido especialmente a las mujeres. Nuestras compañeras han sido golpeadas, encerradas. Ahí tenemos una compañera que sufrió en carne propia lo que fue la represión por parte de carabineros. Estar movilizando y reclamando nuestro sueldo, lo que nos corresponde, porque no le estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Es algo que nos corresponde por derecho. Entró el carabinero a preguntarme dentro del camión si yo realmente estaba embarazada. Yo le dije que sí, tenía cerca de tres meses. A pesar de eso, nos tiró un spray con un gas dentro del camión. Ni siquiera nos llevaron a la comisaría detenidos, sino que nos tuvieron cerca de dos horas dentro del recinto de la empresa de Aguas Claras. Nos estuvieron detenidos allá adentro. Ya después, pasando como dos horas más o menos, nos llevaron a contratar lesiones al hospital. Pero después de que ya nos habían golpeado, yo tuve una pérdida. O sea, en este momento yo no estoy embarazada. Después del incendio...